En definitiva, propuestas útiles. Propuestas útiles que, sin embargo, habrá que delimitar en la próxima votación del 12 de julio en qué partido lo apoya o no. Y yo le quiero preguntar al señor Urcullu si él está a favor de estas propuestas, a favor de la propiedad privada, de la libertad de las personas, a que nadie le ocupe su vivienda, o si está a favor de naturalizar, como diría Pablo Iglesias, este tipo de delitos. Y acabo con esta reflexión. En democracia no se pueden naturalizar determinadas cuestiones. Y nosotros no vamos a permitir que Pablo Iglesias diga que hay que naturalizar los ataques a periodistas en las redes sociales. El periodismo es un contrapeso a favor de la democracia. El periodismo es imprescindible en el Estado de Derecho. Y no podemos admitir que Pablo Iglesias diga que se naturalice lo que pasa en Venezuela, o lo hemos visto en portada de todos los diarios, lo que ha pasado contra la oposición. Que se naturalice la ocupación de viviendas, que se naturalice la nacionalización de empresas, que se naturalice el ataque a los periodistas y que se naturalice, por cierto, la extorsión a mujeres, tal y como está investigando un juzgado, pero la Fiscalía se ha puesto de parte del vicepresidente del Gobierno. Así que lecciones de ataques a la prensa y de robo de tarjetas SIM a mujeres ya adultas que ocultan, supuestamente, para protegerlas, no vamos a admitir. Solo preguntamos de qué lado está Urcullo y también qué va a hacer Sánchez. Porque el caso Dina, el caso Iglesias contra la prensa y contra la libertad de una mujer a tener su propia tarjeta de móvil, ya se ha convertido en el caso Sánchez. Ayer, tres miembros del Gobierno callaron ante una rueda de prensa en la que Pablo Iglesias justificaba el ataque a la prensa y justificaba el ataque a la justicia. Y eso es algo que no se ha visto en 40 años de democracia española. Usar la sala del Consejo de Ministros para insultar a la oposición ya lo llevo sufriendo dos años. Pero usar el Consejo de Ministros para atacar a la prensa y para atacar a la justicia es algo que nuestra democracia no puede soportar.